Música En base de detergente para que ustedes puedan ver la exposición Motocar en Aguaitía que funciona a base de agua Ahí está su creador el ingeniero Evin Acosta está mostrando a los vecinos acá en Aguaitía está mostrando a los vecinos cómo va a funcionar en estos momentos va a hacer la muestra de cómo este motocar va a funcionar con agua a ver si nos da una explicación nos decía que está botando en estos momentos gas mediante la hidrólisis podemos separar los dos átomos que conforman el agua el H2O en este envase descartable transparente podemos observar en las burbujas son los gases que sale el hidrógeno y el oxígeno los dos puntos mezclados se van al carburador lo que hace que combustione con mayor fuerza el motor hace que se queme más el combustible y vamos a probarlo en este momento ahí está señores ahí está ahí podemos ya ahí podemos ver que ya el motocar arrancó y a base de agua este es un proyecto ya de un ingeniero electricista él es de Aguaitía él es aguaitiano y para muestra del proyecto él ya está andando con su motocar ya que el hinchón la hago este proyecto se lo mostramos y lo vamos a a compartir con otros amigos porque es una cosa nos dice que este proyecto todavía aún está el 80% todavía falta un 20% por mejorar algunas cosas pero los materiales son un poco costosos que aproximadamente llegarían pues a 800 800 soles 700 más o menos por ahí pero ya mejorado pero esto ya ahorraría ya el el gasto del combustible porque con esto imagínate sería un ahorro ya para nuestros hermanos motocarristas creo que eso sería pues una entrada más para su para su para su hogar y no solo este proyecto tiene Evin también tiene este proyecto de los motocarristas y otro proyecto entonces también para las amas de casa pero terminas de explicar este Evin ya el proyecto nos decías que está un 80% ah sí los materiales mayormente son reciclables las mangueras las cañerías son de bajo costo para poder tener seguridad en lo que es el ducto de los gases esto debería ser de fierro galvanizado o de tubos o mangueras galvanizadas lo cual esto es libre para cualquier persona que viene lo puede arrancar no es tan seguro de lo cual necesita aumentar mayor calidad de material claro que va a aumentar su costo entonces necesita mejorar aún estamos un 80% para que el producto al 100% esté disponible para el público y el producto